Empezaron, mi tío empezó a escuchar los gritos de ¡Me está metiendo algo! Y aparentemente eran unos ventanales que estaban cerrados Se abrieron, abrieron nada, o sea, así de película, ¿no? Y mi tío quiso abrir la puerta para entrar al cuarto y que no podía Hasta que ya no sé quién tumbó la ouija y se aclamó todo Es que en ese panteón hay mucho, hay una fosa común De los muertos, de los cadáveres que encontraron del huracán Gilberto Pues es gente que realmente hay muchos en pena, ¿no? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Pardes, es con mi compadre Moropo Palacios Yo creo Sergio Mejorado, el aplauso así solo va Un saludo para el único que aplaude, Chon, el cucaracho Bienvenido, salude con su pezuñita Salude, eso, ahí está el cucarachón Mi querido compadrito, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué tal tu semana? Algo complicada, compadre De esos picos, altos y bajos Sí, sí, de repente ya Te animas, de repente andas así madreadón Pero aquí como siempre Como un profesional al pie del cañón Como al pie del cañón, sí Como de can de cervicar, de morones prieto Así es No llega nadie, ahora está baradillo Pero profesional Profesional, como no Hemos sabido Hemos sabido de casos donde Desde que a lo mejor alguien se quiebre un pie Hasta alguien que O sea, lo más extremo quiero entender que alguien fallece Y como quiera das función de teatro Yo acabo de ver un ejemplo que me pasó Pues bastante bonito Esta niña Lucero Mijares Hija de Lucero y Mijares como tal Manuel Mijares, ella Tengo entendido que antes de la función Se quiebra el tobillo Algo pasó en su pierna No se fracturó Tive Peroné O solamente fue un esguince de tobillo No tengo idea de la lesión Pero sale ella con Ella es la protagonista De esta obra de teatro Que era El Mago de Huiz Creo que se llama O El Mago de Oz Ya ves que uno se equivoca muchísimo Entonces vamos a ponerle El Mago Frank La función del Mago Frank Yo soy del Mago de Oz Que trae una O Como la bandera de Rusia ¿Te acuerdas? O El Mago de Huiz Que traía queso fundido al Cheese Huiz ¿Te acuerdas? Que rico sabe esa madre Con galletas Ritz Jamoncito Y queso Cheese Huiz De jalapeño preferentemente Riquísimo eso Oye no me acordé Diga De la salchiquezo ¿Te acuerdas de la salchiquezo? ¿Cómo no? Salchiquezo y luego salchiquezo Con chile jalapeño Que le decían la Kir Riquísimo Pero era asada ¿no? La carne O sea era asada No, no, no Era salchicha normal Salchicha este Ok No sé si Frankfurt Bien Ok O salchicha con este Ahora sí con más sabor de salchicha Dale sí Que te acuerdas ¿Cuál era? El de jamón ¿Qué dijiste? No me acuerdo Jamón ¿Qué jamón era? Buenas noches Una madre así No me acuerdo Ahora con menos color antes Ahora sí Pintura verena Con tinta vitaminada Oye pero No sé lo mejor Es que bonita está ahí Se ve muy bonita Yo creo que ella es muy bonita Sí Y tiene de De los dos Lo único es que de repente Así como que Ay coge pinche mi hija Es joven Pero Sí, sí Sí, claro, claro Sí O Juan Ramón Palacios Juan Ramón Palacios Sí Le decimos Carlos Decimos que Que se cae con Ramón Está muy bonita Está muy bonita La Lucero Mijares Y tuvo un accidente ahí Creo que antes de empezar el show Le dijeron Vamos a cáncer Dijo no, no, no cancelemos Y se puso Le puso en un botín O una férula Para que ella pudiera Seguir trabajando Ya Y de la otra que me acuerdo Fue Silvia Pinal Ella tengo entendido Que estaba No sé si haciendo Algo estaba haciendo importante Y Viriana la triste En paz descanse Ella fallece De domingo para el lunes Estaba Despidiéndose De Cachun Cachun Raray Estaba haciendo novela Y la señora siguió trabajando O sea, así como Que enterró a su hija Y siguió trabajando Pues fue como cuando Julissa se cayó A la máquina De embutidos Y este Le avisaron a Lalo El mismo Que era su esposo Véndanla ¿Te acuerdas de esa película? Díaz el macho perfecto No, no la digo Si yo te hubiera dicho Ah, pues es Diez ¿Qué? Creo que era el macho perfecto El hombre perfecto Díaz el hombre perfecto Que era el mamerto Ok ¿La doble Mimo? La doble Mimo Y era Virgen Y nunca pudo Consumar su matrimonio O algo Con las esposas Y en un momento Sale Julissa Este Que trabajaba ahí En su empresa Y este Se lo liga Y todo el rollo Pero pues la otra Andaba acá De tengo un niño Con otro vato Y este se cayó A la máquina De embutidos Ah, ya, ya Ah, pues como Y que era Véndala Véndala Y ya Ya entendí el chiste Ahora sí El contexto Este ¿Por qué? Que esa película Era de Disney Otra vez De Dreamworks No entiendes Dreamworks Dreamworks Vámonos Qué bonita canción De los Beatles Hoy vamos a equivocarnos Todos Vamos a estirar la liga Pero todo mal Mírales Polo Polo Por ejemplo Ah, es Lalo el Mimo No, ese otro Es el otro Lalo el otro Que esa Que esa película ¿Te acuerdas? No te acuerdas Porque no eres Seña Filo Pero sacaron el Título De la De la película De Diez La Mujer Perfecta Boderek Bob Dylan Bob Dylan Bob Dylan Y esta ¿Cómo se llama esta chava? Harry de la Fonda Era de Boderek Y este Demi Moore Ah, jale Yo no sabía Yo sabía Demi Les No, esa es Moore Se llama Dudley Moore Dudley Moore Se llama Sí Que resulta ser Voy a sonar bastante Mamá O sea, están bien padres Y Adal Ramones Y Ninel Conde Y Consuelo Duval Consuelo Duval No, pero se supone No se supone Esta La hicieron En Manzanillo En Mae Balazadas Que era así como Que el lugar Más fregón De Manzanillo Lo hicieron allí Y resulta Que cuando fuimos A Manzanillo En la gira Con Franco Escamilla A Franco Le dieron Supuestamente Le dieron la habitación Donde había sido filmada Esta película Manzanillo Que pues Junto a otras playas Como guayabitos Platanitos Hubitas Sanditas Coquitos ¿Cómo coquitos? Coquitos Coquitos En la playa coquitos Anda muy Anda muy Anda muy Fuerte el aplauso Para Morroco Palacios Que el día Aplauso Yo solo Anda así muy On fire El día Mi compadrito Pero esta película Oye Pero bueno Platiquemos El tema ¿Sabes cuánto tiempo Ah wey Tiene los pies bien fríos Oye Aquí estoy viendo Que dice Música De Jerry Mancini Que es el De la pantalla rosa Es real Ah El que trabaja En el canal 12 Es Mancini Hablando de J Ah no verdad Ahí estaba Ah te la arrancaste Jerry Mancini Que de la pantalla rosa Y este La pantalla negra Entonces Mira Le hago una trencita Patrona Esa es la señora Bodere Que era En los 80's Era así como el símbolo sexual De ese Porque guapísima Y Donnie Moore Pues era Creo que Esta película Y la de Arturo Millonero Seductor Fue una de las películas Así más famosas De él De hecho ¿Con quién era la de Arturo Millonero Seductor? Buena pregunta No sé Y si no Me voy a equivocar Como quiera Pero creo que era No sé Era la chava De De Casas de fantasmas Creo Ah Cómo no Ya ¿Qué te he dicho yo de ella? ¿De ella? Claro Que es actrizaza Actrizaza No Cuando salió un tiempo Ahí en RBD Claro En RBD Que ahí salía Carlos Trejo Y todo el pedo Estaba con madre Que jugaba con la americana Carlos Trejo Ese mero Sí Sí Claro Que después Este El vato Ya Después Hizo unos desodorantes ¿Qué desodorantes eran? Sí No me acuerdo Pero que Ya llegaba por atrás Le decía ¿Eres tú Carlos? No era No era brillantina Güey No Realmente No sé Si brillaba Mal El tubaco brilloso A ver Espérame Déjame Arturo Que sí te platicé No güey ¿Tú Sí conoces A los de Los huerenes del amor? ¿Cómo no? Sí Este Arturo Arturo el El cantante Que toca el acordeón O que Nada más cantaba Canté creo que el bajo Pero no me acuerdo A ver Aquí está Ah chica No No En el next video No sale No no Perdóname Con razón Ah pues con Liza Minnelli Güey Liza Minnelli ¿No sabía ¿Ahorita Liza Minnelli? Liza Minnelli Aquella Actriz En Broadway De Chicago Y también otros grupos Los bengalillos de Kansas City Los bucaneros de la cumbia Los acereros de Moncloa Los acereros de Altos Hornos de México Los pericos de Culiacán Ándale Ah no No son de ahí Bueno sí Son más exóticos Y vuelan también Vuelan Vuelan Son mis fiesteros Sí Pero tuvieron una negociación Que está trabada Y están todos Afretando la quejada Porque no podían Se morden las orejas Oye El tema de hoy Compadrito Que tú eres Creo que bastante Indicado Indicado Para estos temas Vamos a leer Ahora vamos a cambiar La dinámica Primero Obviamente Les hemos agradecido A la gente Que nos ha Mandado Sus correos El correo es Programapardeses Arroba Ymail.com Repítelo mi querido Programapardess Arroba Ymail.com Programapardeses Arroba Ymail.com Así está Ahí pueden mandar Su correo Y el correo Del día de hoy Vamos a leerlo Al principio Porque nos da el pie Para el tema Del cual vamos a hablar El día de hoy ¿Te parece? Esto es Este muchacho Que Si es Oscar Martínez Nos escribió Desde allá Desde Las Vegas Nevada Ok Dice Que Dice Soy de Oaxaca En el 2006 Escuchamos El lamento De la llorona Yo no creía Tanto en esas cosas Pero fue Fue feo A poco tiempo Pasaron muchas desgracias Y hubo muchos muertos Más que en otros años Lo relacionan Desgracia Pues Escuchar Esas cosas Según son Años malos Y pues así Lo fue en mi pueblo Oscar Martínez De Las Vegas Nevada Es que Si se escucha Impresionante Tengo Bueno Un par de anécdotas Acerca de Cosas con la llorona La familia Mamá nos había platicado En alguna ocasión Ella Vivía Este Bueno Cuando estaban Cuando era joven Con su papá Cerca de la Arroyolata Laverna En Guadalupe Para la gente Que Que nos ve De otras partes De Nuevo León Bueno Pues Guadalupe Es un Municipio Ahí cercano Monterrey Pero La Arroyolata Laverna Cruzaba por ahí Cerca una A unos metros Prácticamente De donde pasaba Y dicen Que La Llorona Pues anda mucho Por zonas De agua Por ríos Porque cuenta la leyenda Que mató a sus hijos Y los aventó al río Eso es lo que dicen No sé No sé No sé Si Disney Otra vez Pues Es Marvel No Hanna Barbera Hanna Barbera Y este Y que Una vez Ella Ella traía Mucha Estaba Muy enferma Y que traía Mucha fiebre Y que Hablas de tu mamá De mi mamá Si Salió A la noche Ya en la madrugada Así como que Sentí el fresco De la calle Se sentó en la banqueta Pero Ella Este Dice que Escuchó de repente Un lamento Y que vio pasar Una figura Y ella se quedó Dijo No Pues es por la fiebre Estoy alucinando Pero mi abuelita Estaba atrás De mi mamá Y las dos Se quedan viendo Yo también la vi Con mi abuelita Y este Una ocasión Veníamos precisamente De Guanajuato De allá Por los rumbos De Ah Ese me fue el nombre San Miguel San Miguel de Allende Veníamos de allá Y Ya era madrugada Más o menos Cuando Ya pasaba de la medianoche Era más tarde Cuando ya íbamos llegando Rumbo a la colonia Y de repente Se empezó a sentir Este Empezó a correr mucho El aire muy fuerte Muy fuerte Se nos hizo bien raro Y se escuchó Un lamento horrible Horrible Ah Pero así De un grito De mujer De mujer Ah la madre Nosotros Que onda con eso Y donde dimos vuelta Estaba un vecino Ya para entrar Ahí acerca de la De la colonia Estaba un vecino De que vive Enfrente de casa De mis papás El buen Jera Todo asustado Y le dice Vente Vámonos Este Ya para darte Un aventón Vas para la casa Y vas para la casa Y los Si escucharon Si si escuchamos Si escuchó bien gacho Como la llorona Estaba un camarada De aquí Que me voy a dejar Y se fue corriendo Porque también Pero estábamos Cerca de Del arroyo La Talaverna Pero por otro lado Cerca de la Talaverna Ahora si Aquí quiero entender Que es una foto Tomada De la figura De esta señora Que según Según yo De entrada Se ve súper alta ¿No? Si Aún Hortman Puede ser la toma Pero según yo La leyenda es No sé si fue de Guanajuato De Querétaro Me parece que esta Digo Esta persona Si existió Que el marido La abandonó Y en represalia En este rollo De locura Este No sé si A los niños Los aventó Al lago Y por eso Siempre hay un Hay un lago Donde ella va gritando Hay mis hijos Si donde los Este Que ya después Se arrepintió Y que los fue a buscar O sea Bueno obviamente Ya como dices tú Ya cuando le cayó El 20 De De que Ay chinga pues que hice ¿No? Y por eso Es cerca de Donde hay ríos Donde Corre el agua Es donde Ella está buscando A sus niños ¿Verdad? Puede ser Se cuenta la leyenda Pero si Esa vez Nosotros escuchamos Un lamento muy fuerte Que dice No puede ser O sea Ahora también Volviendo así A tipo Esos rollos Que uno que hace Escéptico Pudiera ser que sea Que ese es de los Transformers Escéptico ¿Verdad? Que viene de Ah son los de escéptico Ahí va Bueno pero Más o menos Pero tengo Digo también puede ser Que una persona Realmente haya tenido Una pérdida Ya sea hijos Sus papás Y que esté llorando Muy fuerte también Y que a lo lejos Escuchen Ese tipo de gritos Oye pero si era Es que si te Pongo la ubicación Este No hay casa Ahí muy cerca Y como para que se Escuchara muy fuerte Ok Pero De que también Otro camarada Lo escuchó en otro lado O sea también después Ahí nos platicó Es que otro camarada También dice que escuchó Pero el vídeo Más para adentro ¿Y es frecuente Este tipo de cosas? O sea es frecuente En esa colonia No 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 La verdad no No este La única vez Pero Es que de repente Hijo le pasan Pasan cosas Este Que yo creo que Que en cada colonia Hay una Alguna situación O en cada región Yo he estado Yo fíjate que alguna vez Hicimos un programa Para Televisa Yo estaba en la producción De TV Kids Donde estaba Oscar Burgos Jr Jorgito Multichambas Y esta niña La de la casetera Julie Flores Estaba TV Kids Deben de tener Entre ellos Entre 12 13 años Y un día Empezamos a leer Como las tipos Leyendas de Nuevo León Y según En medio de la investigación Que hicimos Que fue dos investigaciones En las que había pasado A una persona Dice que si Le costó mucho trabajo Luego como Como reaccionar Hay una historia Donde Aparentemente Es que ahorita Me acuerdo De lo de la bata Venían Dos cuates En el carro Y vieron una chava En bata Caminándose Como medio Zombie Este Y que se le hizo raro Y se detuvieron Y que la chava Este En el carro Se subió Y denle para acá Y denle para acá O sea como que Iban Iban hacia el rumbo Donde 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 murió Aparentemente Sí O sea Aquí Deténganse Que la chava salió Y que caminó Y amiga Y amiga Y amiga Y la buscaron Y se desapareció Y que luego Se enteraron Más o menos De las características Físicas De la persona Y que se enteraron Que la chava Había una persona Que había fallecido De una manera Como tremenda No lo quiero decir Porque estamos Pero sí que había Fallecido Violentamente Es que sí está Muy cabrón Porque cuando tienes Una muerte Violenta Arrepentina Dicen que si El espíritu Anda así como que Perdido Es que se supone Por lo que me han explicado Los que saben Que tú O sea Como no sabes Qué pedo O sea Si es una muerte Violenta Así como que Sale tu alma O tu espíritu Y que está buscando La luz Ya después que te das cuenta O sea Según la película De Ghost Que está muy Apegada a la realidad De lo que pasa Según lo que dicen Los que saben Es que Digo Ahorita que comentaste Televisa Pues nos ha platicado Nuestro compañero Amigo Roberto Flores Y Juan Ramón Palacios Incluso Que donde está La biblioteca Que hay mucha actividad Y que hay mucha actividad Así para normal Que se aparecen O que empiezan a vender cosas Es que tengo entendido Que Televisa Creo que era un hospital Antes de ser Televisa No sé Porque se hablaba De una enfermera Que por ahí pasaba Eh sí Sí Se dice eso Este Ya es que también Ahí cerca Contra esquina Una Una funeraria No No tan en contra Bueno Ahí una cuadra Más o menos O sea cerca Cerca está Pues Dolores ¿No? No sé No sé No, no, no Yo hablo sobre Espinosa Ok Ah pues Sí Pues puede ser Es que yo no me acuerdo Sí, es que yo porque El camión pasaba por ahí Venía yo Salía bien fanfaro Del infinito De los tables de Villagrán Por ahí pasaba el camión Y daba vuelta en Espinosa Y está este Tiene razón Del lado izquierdo Está una funeraria Y más adelante Está Televisa Del lado derecho Estaba porque ya se cambiaron No sé Y que la gente Que ya es más grande O sepa de La historia de Monterrey Por ahí también había Un reclusorio Tengo entendido En aquellos años A lo mejor Principios de siglo Había un reclusorio Y obviamente Pues el reclusorio Las condiciones No eran tan padres También Y pues siempre pasa De que o se echan a alguien O alguien se suicida Exacto Tengo entendido Que por ahí No sé si Si a lo mejor Lo que es ahorita Lo que era el Cine Reforma Enfrente a la Meda En esos terrenos Del centro Antes era un reclusorio Tengo entendido Oye fíjate Es que hablando De cines Teatros Pues los lugares Antiguos Aquí en Monterrey También Sí Y se siente Incluso la vibra Fíjate yo El caso de Multimedas A mí me pasó En varias ocasiones Y durante el día También O sea No fue En la noche Voy a platicar Algunas Durante el día y noche Sí La primera es La primera pasó Durante la noche La noche Estábamos Yo iba Todavía no trabajaba ahí Yo iba de invitado Con Gerardo Guario José Luis Montañez Allí a Distorsión Llevaba mi disco Todo ese rollo Estaban remodelando La cabina De RG Perdón De D99 Que precisamente ahora Es la de la RG Y pues Mandaron a Mandaron a la gente Al tercer piso Entonces el tercer piso Pero ya era una zona Digamos que sola Solamente había Transmisores Y bueno Cosas de equipo Y pues el programa Era sábado Medianoche Y en una ocasión Estábamos ahí En la En la pantalla Jugando food Ahí O sea Todavía tenemos Nuestro de madre Y luego en una de esas Oye pues parece que Viene el guardia Porque escuchaba Unos pasos en la escalera La escalera estaba A unos escasos centímetros De donde estaba la cabina Y abajo Y si Se escuchaban los pasos Y luego ya no se escucharon O sea se escuchaban Como que se acercaban Y dices Ah chisipos Ustedas son más Nadie Y bajas así Bajamos para ver El otro pasillo Nada Cabrón Bueno En ese tercer piso Después me pasó algo Pero este Y fue Digamos que ya Más reciente Y si Había un baño Precisamente a la vuelta Baño de hombres Y uno de mujeres El baño de hombres Pues era Este Abrías y se escuchaba Por la puerta de madera Pues ya cuando se expande la madera O se hinchan Pues si batallas a veces Y se escucha el raspado Del piso Bueno Eran la mañana Eran como las 10 de la mañana Y yo Ay pues Están zurrando Ya estaba yo sentadillo ¿No? Ahí este Nada más había Un Un migitorio Y el El sanitario Pues estaba con la puerta cerrada Al baño Y estaba Ahí en mi asunto Parando un penal Pues se escucha Que se abre la puerta Y la típica De la alarma Que usas tú Para que no te abran la puerta Así Pero se escuchaban los pasos Nada más Los pasos Y yo Pues tratas de ver Si a la sombra Ahí este Y no No hablaban Ni nada Pasos Se cierra la puerta Y se escuchaban Todas los pasos Y usted va a estar esperando aquí Y en eso se escucha Que se abre la ventana Tiene una ventana Y ya no se escuchó nada Ya ni se abre la puerta Salgo yo Nadie Y el Para La ventana Del Del baño Pues estábamos En el tercer piso Y no había nada No había que Un techito O algo La madre Pues que pasó O sea Ya dije A la madre Pues si tienes pasos Y si me dice la raza Es que si de repente Se escucha aquí Se escuchan ruidos Alguien que golpea la puerta Y la madre Estás hablando nomás De qué dirección Por favor 2 de abril Sí Y Paricutín Sí Paricutín Es en el edificio de radio Ya Pero en el tercer piso Y otra que me pasó Ahorita En lo que es ahorita Los estudios de Milenio Aquí en Monterrey Eran los estudios De D99 Televisión También ahí mismo Ahí mismo En el edificio de radio Sí en la Roma Los lunes Pues yo entraba A las 6 de la mañana Y salía hasta las 10 Y luego a las 12 Teníamos junta Y terminábamos 1 o 2 de la tarde Y yo en ese tiempo No traía coche Y si me regreso En camión Y a la casa Ya no regreso Porque tenía programa Con Laura G Con Laura G Los lunes Y yo con los chisqueados Total Dije bueno Pues aquí me espero Este Me eche una jetita Me dice El productor Ahí está un sillón Necesito una jetita Ya toda Oye pues me fui Me acosté No había actividad En el estudio Y es que siempre Sientes que te están viendo Y dices Chinga Es un compañero O algo que a lo mejor viene O ya me torcieron Y me van a pedorrear Despierto Este Y yo estaba acostado En el sillón Y veo una figura Enfrente de mí Una persona Pero una sombra O sea no tenía O sea dices tú Bueno estaba muy cerca Como para No verlo como sombra Verlo ya como persona Ah cabrón yo me quedé Y es que no pude hablar Y de repente Se sienta en el sillón A un lado mío Y yo me Y yo me estaba tapando Con un pedazo de tela Esos grandes así De esos que son De los telones Sí Se levanta la tela Así como que se mete Y desaparece No mames Yo creo que ha sido El momento más No mames Ese es el contacto Más cabrón Sí Sí Si fuera de lo de la casa Donde vivíamos Que me jalaron el cabello Que ya fueron Cosas así Cabronas Yo creo que ese ha sido El más cabrón Más cabrón Es que yo no había escuchado A nadie en mi vida Que haya tenido De tan cerca un contacto No 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 Ya la madre Que si se siente frío Se siente frío Ahí esa Esa zona Esa parte Donde estaba parada Esa persona O ese ente Que ahí güey Me culia Pues claro que te culias cabrón Sí Y luego más Porque está todo oscuro El estudio Y no hay güey Y nadie te ha dicho ¿Por qué tú? No Porque fíjate Es bien curioso No Este Yo no Ha sido Lo más este Cañón Que tuve Sin que mi esposa Estuviera presente Este Bueno 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 Desde antes De conocer Si nos puedes poner En contexto Porque Digo Ahorita lo platicábamos Y hay mucha gente Que te ubica En Netflix Con una serie Precisamente de terror O cosas que hayan pasado Pero si nos puedes explicar Un poco Y aprovechar este capítulo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahorita ¿Por qué mencionaste Que tu esposa Está presente O no está presente? Porque mi esposa Es muy Perceptiva ¿No? A veces este Andábamos ahí Derrolesido por el centro Y yo soy mucho De comprar discos Y en aquel tiempo En la calle Guerrero Cerca del mercado Juárez En Monterrey Había varias librerías Pero que también Vendían discos Pero eran construcciones Muy antiguas Sí, claro Y andábamos Buscando Así pásale por acá Y luego Le llevaba así De la mano Y de repente Se quedaba ¿Qué pasó? Es que me hablaron Aquí al oído Y dice A la madre ¿Qué te dijo? No, pues no entendí Nada más Fue el murmullo Y la madre O sea Ella es muy perceptiva De todo ese rollo Y este En ocasiones Viajando en carretera Pues nos tocó En un par de ocasiones Fíjate Esta situación No sé a qué se refiera Digo, no sé A qué se deba Perdón Que veníamos en carretera Y ella veía algo Pero antes de verlo Siempre escuchábamos Dentro del carro Un chiflido Muy fuerte Los dos Los dos Pues viene este Arriba las ventanas Se ve el filtro del aire O algo Y en un ratito Ella vio algo En una ocasión Veníamos Y escuchó el chiflido ¿Qué rollo? Y veníamos por la carretera De Saltillo a Monterrey Y pues ahí Vías que hay unas curvas Y pues está la montaña Y ahí está cerca Y luego me dice Oye Pues qué andan haciendo Estos viejitos Tan tarde en la carretera Y yo le digo ¿Cuáles viejitos? Y de vuelta No mames Así pero Estaban de tu lado Y uno no había nada Ay güey Pero pues Ya ves que en carreteras Pues ahí este Las típicas cruces De gente Sí, claro Me imagino que Eran un par de viejitos Que ahí los atropellaron O sea como que el chiflido Es un aviso Un aviso Que algo va a pasar Porque en otra ocasión Veníamos Veníamos A mis hijos Ella Creo que mi hermana Y se escuchó un chiflido Y ella vio una niña Este A un costado de la carretera Con este En una de esas Este Pues mini mausoleos Que le ponen En unos altarcitos Y veladoras Una veladora prendida Y una niña parada Y ella es lo que dice Pues yo realmente Yo no lo vi Pero si fue Un chiflido Antes de que pasara eso Oye Ahorita que sigamos Con el tema de la casa Que me parece interesante Que incluso está documentada En Netflix Me llama la atención Yo habría que investigar En esa zona De la Roma Y de Nuevo Héroe Pueblo Porque mi abuela Vive muy cerca de ahí O sea Si tú estás diciendo Que es Paricutini 2 de abril Mi abuela vive En 2 de abril Entre Tepic Y Quintana Roo O sea A espaldas ¿Sí o dos cuadras? A espaldas De Multimedios Ahorita ya no Pero antes había Hubo muchas experiencias De ella Que platicó Y de mis tíos Tengo un tío Que vivía ahí Pero en ese caso Ya se cambió Y hace años Una tía mía La operaron Y decidió Su rehabilitación O su recuperación En la calle Y hace mi abuela Mi abuela Tenía una tiendita Que tenía refrescos Y tenía Sabritas Y todo ese rollo La primera experiencia Que me acuerdo Que platicaron Mis tíos Estaban Estaban Hace cuenta ¿Cómo Darme Entender Hay una escalera Y hace cuenta Que dos tíos míos Y creo que mi abuela Estaban viendo La televisión Mi tía Como estaba operada Estaba en un Sofá Dando El frente Hacia la escalera Y el frente Hacia mis tíos Platicando con ellos Que están viendo la tele A la hora de la escalera Había unos envases De refresco Dice mi tía Que ella vio Porque mis tíos Estaban dando La espalda Y viendo la tele Y de repente Escucharon el madrazo De que un refresco Se cayó Dice mi tía Que vio el movimiento Que levantaron el refresco Y se cayó Ella lo vio Los demás no Nomás vieron Cuando ya Estaban los vidrios Quebrados Y el agua Pues tirada Era un refresco Era una botella De agua mineral De Tehuacán De Topo Chico Entonces Pues Que eso fue Una experiencia Muy cabrona Digo Te la platico Y no te sorprende Porque creo que Has tenido Muchas experiencias Similares O Muchos más Fuertes No, no, no Es que Este Es algo Que A veces es común Que te lancen Este O que Rompan algo O que hagan travesuras Sí, sí, sí Porque Según también Me platican Bueno, común En las cosas Cuando pasan Esas cosas Sí, o sea No sé si Bueno, el caso Tuyo Que te han agredido Sí, fue agresión física Ya En el caso De la casa Según eran Puras travesuras Prendían el foco O sea Tengo un tío Que dormía En su cuarto 3 de las 4 de la mañana Prendían el foco Y no había nadie Entonces De repente O prendían la licuadora Y la apagaban Sí, además De travesuras Sí Ah, a lo que voy Y es que Estaba Ahora sí me voy a entender Está la cocina Está la estufa De un lado Y de este lado Hay una ventana Y hay un corredor Y ese corredor Lleva hacia la escalera O sea Está sala Comedor Cocina Entonces Estaba una tía mía Viendo a mi abuelita Practicar Y en eso De reojo Ve que Una niña Brincó de la escalera De una figura De la escalera Hacia la sala O sea Dice eso Que brincas Un escalón Brincó Y como que De reojo Y luego ya como que Volteó Y le dijo Oiga tía ¿Hay alguien aquí? Dijo No hija Estamos mostrido Porque En eso va a buscar Dijo Se lo juro Que viene a niña A saltar Dijo no Si entonces la niña Haciendo travesuras Si travesuritas O sea porque nunca Hasta ahorita No hemos sabido De una agresión física A lo mejor una niña También de 7 o 8 años Que agarra un envase Y lo dice Puede ser Puede ser Porque en la casa Donde vivía Este Había Se dice que había Dos personas Pero también Que había un niño Ok Porque En una ocasión Pues le En esta casa En esta casa Sí La de documental Que no es la que aparece En Netflix Es que El documental Bueno la serie Nosotros fuimos Nos llevaron Y pues todo Se filmó En Colombia Ya Sí porque mucha gente Dice Sí la casa Se la he visto Pues es una casa De aquí Y además Pues este Se la puso muy chida Porque era una casa De un piso Nada más Este Fíjate que Pasó Que había dos personas Y un niño Porque a mi esposa De una vez le dijeron Ay es que te vine a buscar Pero se me hace que estás dormida Porque me asomé Y este Y nada más veía al niño jugando Y pues nosotros No estábamos No estábamos Sí, sí Sí teníamos Ya estaba Gabriel Pero este Pero ya no estábamos en esa casa Ya nos habíamos salido Ah cabrón Ya nos habíamos salido Y nada más íbamos Este Fuimos a recoger unas cosas Y nada más Y de repente íbamos a echarle así Como la vuelta Para traernos cosas Pero este Me acuerdo mucho Porque en una ocasión Que ya fui solo Porque iba mi esposa Y se ponían muy necios Y digo pues uno todavía La sabe ahí Hablas necios De los entes Que están ahí Sí Sí, sí Empezaban Porque hay más comunicación Con tu esposa Por la sensibilidad Quiero entenderlo Yo creo Porque a ella Le pasaba Que este Iba a llegar la época De Halloween Le crecian los colmillos Los colmillos frondales Y le salió una marca De una cruz Aquí en la frente Ah cabrón Sí Como de cicatriz De estar dormida Sí, sí, sí Y dos tipo ovoides En la parte de los riñones Simétricamente ¿Dos qué? Perdóname Ovoides Tipo balón de América Ya ¿Qué significa? No sé Fíjate ahí Si yo ni idea Pero colmillos, cruz O sea Las alas ¿Puede ser el crecimiento De algunas alas? Digo estoy Pues no sé la verdad Pero sí Fue algo complicado Porque Híjole Y que pasaron más Más cosas Es que apenas ella Platique más Porque yo te lo traigo Por encalamar Toda la La cronología Claro Y este Cuando yo iba a recoger Las cosas Pues también ahí Se ponían necios Empezaban a moverme Las mecedoras Y yo me les enfrentaba Es que el pedo mío Fue de que yo también Se las hice de pedo Claro Se las hice de pedo En una ocasión Y Fue a recoger Iba a traer cosas Pues no Pataba cañón Por una mudanza Pues una lana Me iba a traer las cosas En el carro O una camioneta O algo ¿A ti no te daba miedo? No No me daba miedo O sea No están No están vivos No se van a aparecer así Cabrón Nada más me empezaban A cerrar y abrir las puertas A mover las mecedoras Y este Y había Empezaba así A encerrarse un olor Como a tipo humedad Me imagino Que a tipo panteón Pero ya Iba a recoger Los juguetes Cosas de De Gabrielillo Porque estaba Chiquitillo Y en una que agarró Un carrito Y me lo tumban de la mano Lo volví a agarrar Y me lo volví a no tumbar Fue donde dije Me acordé Ah pues hay un niño Y de hecho El carrito Lo dejé en un sillón Que estaba diciendo Ten mi hijo Para que juegues Y ya me fui Y ya me llevé las cosas Regresé Otro día Y el carrito Estaba en otro lado Estaba muy cabrón Así la Y tampoco Si pasan varias cosas Y tampoco Tu esposa ¿Por qué ella Es tan perceptiva? Algún familiar Es que dice Ella Aunque alguna vez Estuvo ya casi muerta Este Este De chiquita Una operación Creo Y este Pero que Pues ahora sí que regresó Y que a partir de ahí Como que Tuvo un poquito más De percepción Con esas cosas O sea como que Habría un portal Puede ser Puede ser Puede ser En el momento Y que sea un rollo De que se quieran Comunicar con ella Y ella a lo mejor No ha abierto Sus canales Sí porque si le han dicho Es que tú puedes Comunicarte con otras personas Tú puedes aprovechar Las cosas Y dices No yo no me quiero Meter en hacer Y ya hemos batallado Porque en la casa En donde vivimos ahora Nos han pasado Como que también Algunas cosillas ¿Cómo que? Ver pasar a alguien A un cuarto Pero ya los dos Sí los dos Los dos Ajá Y dice Ah no En esa fui yo Porque páselo Ah oye Darío Uno de mis hijos Darío déjame Le hablo Está en el cuarto No Darío no está Se ahorita acaba de pasar Acaba de pasar Y se metió al cuarto Y voy a hablar No pues no está Y una ocasión Estábamos En el rincón En un rincón De la casa Donde está Ya ves que es Comedor Sale Baño Todo en el mismo pedazo De repente uno de los perros Empezó a gruñir Hacia ese rincón Y así A gruñir A gruñir Y pues de repente Sentimos frío Ahí Esa parte Y se erizaron Los vellos ¿Qué pasó? Y estaba bien raro Porque nos movíamos Del lugar Y este Cambiaba la temperatura Y nos llevamos De esa esquinita Y se sentía frío Ay wey En la casa En la casa actual Ok ok Sí Se han sido cosas Y una vez hicimos Un Un en vivo En youtube En el canal Antes el que me hackearon Pero por ahí Está guardado el video Estábamos platicando Cerca de la casa Y se ve que pasó Una sombra Enfrente de nosotros Enfrente de nosotros Y es de que Es que también Ahora sí No sé si sea El mismo arroyo Pero o sea Porque cerca de ahí Pues yo creo que ya No sé si ya finaliza O pasa también No sé si siga El arroyo talaverna Ya Tengo entendido Por lo que me explicaron Es que Puede ser Que de cierta forma Cuando hay espíritus En el aire Que Estos son más En pena Que dicen Que no pudieron Trascender Están En tinieblas Están en oscuras De repente Ven una luz Y que se van O sea Están buscando Buscan luz Y a lo mejor Tu esposa Emana esa luz Sí Puede ser Porque sí La siguen mucho Este Pero sí En esa Esa Por si tienes Tu animalitos Y ellos perciben También otras cosas De repente Se quedan viendo Y pasa mucho Para ese rincón Ok Pero ella Ella dice Que una Una maestra De ella Estaban en unas clases En Vía Zoom Que le dijo Oye Hay un portal En tu casa Maestra De lo mismo De ¿De qué Espérame Es que se me fue Pero vaya Algo relacionado Con Sí Más o menos Ok Y ya que nos quedamos Oye con razón Ahí en ese rinconcito Se siente Se siente curioso Fresquecito Fresquecito Y se escuchan voces De repente O un gruñido Una vez pasó Un gruñido Ah fue esa vez Que empezó a sentirse frío Sí Ya me acordé Como estaba la cosa Escuché un gruñido ¿Quién fue? Todos los perros dormidos No mames Bien jetones Y ya le dije A mi esposa Escuché un Un gruñido Y se siente frío Aquí Y le digo Oye Acá no Aquí sí Acá no Aquí sí Acá no Y entiendo Por un lado Puede ser una ventaja Pero también es como ¿A qué te vas a enfrentar Si abres otro portal? Como dices tú Sí No sabes Algo que no puedas manejar Sí, claro Está cabrón Y que no puedas manejar Pero ni nadie en el mundo Es que fíjate O sea Si nos vamos a una cosa técnica Yo prácticamente le hice un exorcismo A mi señora De veras ¿Qué hiciste? Es que cuando pasaba Todo eso en la casa Estábamos El 31 de octubre Día de Halloween En casa de mis papás Y ella Ya le habían hecho Un trabajo Una señora Que trabaja con Ángeles Y le recomendaron Para evitar esas cosas Oye Pues resulta que Le digo No pues este Un jabón Bendito O que no sé qué Total no sé Realmente lo que manejen ellos Te tienes que bañar Te tienen que bañar Tal día Este Porque se me hace que quieren Hacer una Una posesión Este Por eso Los colmillos Y todo ese tipo de cosas La bañó Mi hermana Mamá Y una prima Y que al momento De terminar De bañarla Con ese Dijo una oración Y la bañan Con ese jabón Y todo ese rollo Ella empezó Como que Querer vomitar Y que le sacaron Un cabello Muy largo Y luego ya Le escribieron A la señora Ah ya salió Ok Si ya Ya A la madre Yo me quedé bien cañón O sea Todo esto que platicas Hay mucha gente Que puede decir Es puro pedo Es Los escépticos Si Pero ya que Que tú no eres un cuate Que ande por el mundo Haciendo ese tipo De propagandas Pues O sea Hay cosas Que son ciertas Si Este Y yo porque eso Este Pues me lo enseñaron Y Cuando pasa lo Del 31 de octubre Estábamos en la mañana En casa de mis papás En la Planta alta Mi mamá Traía A Estaba cuidando A A Gabrielito Y Que es tu hijo menor Mi hijo menor Y a No me acuerdo Si No Ángel ya estaba en el kinder Ángel que es El hijo mayor de mi hermano Nos nací a Santiago Es otro hijo Pero estaba más chiquillo No sé si También andaba ahí Y estábamos esperando A Los chukis A Darío Mis hijos De la De la escuela Pues está Ahí a una cuadra Y le dijeron No pues a mediodía Haz este rezo Pero con tu nombre En donde viene el espacio Es tu nombre Pero tiene que estar Alguien contigo Ya Para que Pues ahora sí que te cuide Total estaba con ella Oye son las 12 Y empieza a hacer el rezo Termina Se recuesta Y le Le pregunté ¿Cómo te sientes? Y me dice Pues Muy 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 agotada Cerró los ojos Bueno ya Se durmió A lo mejor ya Se alivió algo Y pues Se siente cansado De repente abre los ojos Y están en blanco Lo tenía en blanco Y empezó a hablar Con una voz diferente Ay wey Este No sé qué decía Y yo me asusté Y digo Mamá Este betito puso mal Y la vez que estoy con los niños Ah sí es cierto Lo que se me ocurrió fue ¿No tienes agua bendita? Dice Ya abajo en el cajón Le empecé a echar agua bendita Y le eché en la boca Para que tomara Y empezó a toser Y me empezó a casi vomitar Y ya se Ya volvió en sí ¿Y ella no sabe qué pasó? No No supo qué pasó Nada más porque yo le platiqué Pero es algo de que Si no me pasa Si no lo veo Digamos que también sería Como un poco escéptico Claro Y empieza a pensar En otras cosas A lo mejor Tiene un ataque de epilepsia O sea Otro Como tratar de De darle explicación científica A todo lo que Sí Buscar la lógica Exacto Sí porque Cuando Cuando he ido en esa casa Al principio Me decían Mis niños Es que no pudimos dormir Porque hay un señor Que siempre nos gritan A la ventana Y le pega el vidrio Ah cabrón Dije bueno Estamos cerca de una colonia Conflictiva Puede ser Que un borracho Que ande Les cambiamos del cuarto Dijeron Ustedes van para el patio Y nosotros nos vamos al frente Pues decían Que le seguía pasando Dije no no O sea Bueno vamos a poner el barandal O sea todo O sea Que siga pasando Que alguna vez también pasó Ahí en esa casa Era de que Estaban los niños en el cuarto Viendo la tele Y mi esposa estaba en el cuarto De nosotros Y pues que Vio la puerta abierta Y pues que Alguien estaba en el baño Y que le dijo Cuando salgan del baño Pues apagan el foco Y cierran la puerta Total dice que pasó un buen rato Y pues seguía la luz prendida Y la puerta abierta Y que fue Les dijo Les dije que cuando salían del baño Apagaran el El foco Y cerraron la puerta Y los niños voltearon Pues no hemos ido al baño No como no Y se está Apagado y cerrado No manches Pero pues eran En ese caso eran Yo creo que las travesuras del niño Porque al final Estaba un Un chavito ahí Porque ella guardaba Los juguetes del niño Y se iban a dormir Y todo Y en la mañana aparecían Los juguetitos Este Regados ¿Y el día que tú le hiciste Todos ¿Qué te cachetearon? No Es que mira Cuando fue Cuando ya decidimos salirnos Fue que Este Era Un día En la mañana Ya se lastimó el pie Los niños andaban Haciendo tareas O jugando con sus amiguitos Y Gabriel estaba dormido Lo teníamos en el cuarto Y lo teníamos con un monitor Para escuchar Si despertaba Y todo el rollo Y ese día empezó a haber actividad A través del monitor Se escuchaba Primero así como que murmullo De un niño Y lo Ah pues están Tienen prendida la tele O algo Dice uno de los niños Un amiguito No pero se me hace que A lo mejor ya despertó Gabriel Porque se escuchan ruidos de niño Entro La tele apagada Y este Gabriel bien Bien quieto Bien dormido ¿Ahí que edad tenía Gabriel? Gabriel yo creo que tendría Dos Tres años Estaba chiquito Sí estaba chiquito Sí andaba caminando Andaba caminando Y este Pues salimos otra vez Estamos Y de repente Se escuchó un llanto Ah ya despertó Voy Dormido Que pedo Y yo Una interferencia Son aparatos electrónicos Así inalámbrico Sobre interferencia ¿Te da la explicación algo? Sí la búsqueda de la lógica Total que ya Ya despierta Y va Pues ahora si ya despertó Ya vamos Si ya despertó Este Pues en la Ya era noche Y teníamos en ese tiempo Teníamos maquinitas En el videojuego Y había racilla Y todo eso Y lo decían Hombre Y ahorita que se vaya Este El último chavito Ya este O sea Las guardo Y ya cerramos Total que se va Y este Le Le digo este A Gabriel Que andaba caminando Y estábamos en el Porsche Dice Vente hijo Y lo quise cargar Y de repente Él se encoge los brazos Y No No Pero así como que Asustado Lo cargué Sentí el jalón de cabello Volteo Y no hay nadie Y voy al cuarto Le dije Vete Y me jalaron el cabello Me jalaron el cabello Y luego me dice Mira Y luego me di con la mirada Un carrito Moviéndose adelante Por atrás Solo Dije No Esto ya se puso Ya es físico Dice Agárrate los niños Y vete a casa De mis papás Yo guardo todo Y ahorita los alcanzo Eh Puso tal ¿Era ya en la madrugada? No No era madrugada Era noche Eh Nueve De la noche No era tan tarde Total que así fue Eh Días después Dice Mi esposa Pues vamos Porque necesito unos papeles Unas cosas Y fue cuando fuimos Y que La vecina Pues te vinimos a buscar Y lo otro Este Ya había pasado Que también Alguien había Este Salido a gritarle A un A una persona Que estaba Un albañil Que estaba haciendo Trabajos a la casa De al lado También una vecina Porque le dijo Mi esposa Oye El albañil No querrás Este Este Quiero preguntarle al albañil Que si no puede hacer Una rampita Para la La cochera Porque era Era un desnivel Y pues quedaba muy arriba Y queríamos meter el carro Pues teníamos que hacer Una rampa Es que no creo que quiera A vecina Porque dice que usted Le gritó bien feo La vez pasada Porque usted le cayó Este No sé Una palda O algo Y dice Ay Es que se me cayó No hay problema Con la vecina Y dice que salió Y que lo insultó Así muy feo Una señora Así una mujer Y él pensó Que era la vecina Que él pensó Que era O sea Salió de mi casa Salió de la casa Del patio Ya Él estaba Trabajando al lado Y el señor Y el señor Dijo no pues es que La señora de aquí al lado Me gritó bien gacho Me insultó Y todo bien cañón Pero salió de tu casa Y no había nadie Este Y lo de Ah cuando fuimos Empezamos Fueron mis papás También Nosotros Total Ya 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 Este para ayudarnos A llevarnos cosas Ya todo Si ahorita ya nos vamos Y dice Y pues se fueron ellos Hasta eso Esperaron a que se fueran ellos Nosotros cuando llegamos Teníamos una pecera Era con un pescadito Y nos fuimos Y pues se quedó ahí Este Llegamos Y la pecera No tenía nada de agua Y no había Ni rastros del pez Y dije Ajá No pues Quién sabe Qué habrá pasado Entonces Él se va a mis papás Y todo Y empiezo De repente A sentirse un olor A humedad En toda la casa Dice No pues ya Ya guardé yo las cosas La lavadora Y todo lo que está En el patio Por si las moscas Y mi esposa Estaba con la mirada fija Y me dice Quiero ir al patio Y digo No ya guardé todo No hay nada Y ella con la mirada Quiero ir al patio Y dije Chinga Ya valió Le dije Sabes que Vámonos Vámonos Y este Donde la saco Por la puerta principal Sentimos un aire caliente Que nos pega en la cara Y la subo al carro Y yo empecé a cerrar todo Y ahí se sentía Bien gachullo Y adentro Pues no Ya al final Cuando iba a cerrar Le dije Ahí se ven ojetes Y me subo al carro Y le veo la cara roja Qué pedo No sé Me queme Siento la cara quemada Colorada El aire Que entró así De repente De chingazo Bueno vámonos ya No prende el carro Güey Nada Güey Chinga Y lo mi esposa Vámonos ya Vámonos ya Y que sabes qué El carro automático Déjamelo empujo aquí A una Dos casas Y ahora empujé A dos casas Y prendió sin pedos Y ya Y era cuando ya regresaba Y pasaban Un chingo de pendejadas Pero bueno Yo creo que son las cosas Más gachas Que me han pasado Qué cañón Y a ti no te ha pasado nada Afortunadamente no O si le ha pasado Ni cuenta Solamente una vez Me pasó una cosa Extraña Rara Y este Y me explicaron Que quería entrar Una bruja A mi cuarto Fue todo Yo soy mucho de oración Y soy mucho Yo creo mucho en Dios Ya hace mucho Que no voy a la iglesia Por mis hijos Pero yo era De ir todos los domingos A la iglesia a cantar Durante unos ocho años Casi casi Ininterrumpidos Fui a la iglesia Todos los domingos Iba a cantar Ocho años más o menos Sí Digo Nacieron mis hijos Y ya Por obvias razones Ya te la complica El ir a la iglesia Y un día estaba Con mi mujer Éramos novios Y estábamos viendo La televisión Sale del departamento Y ella Va hacia su carro O sea estaba Mi departamento Y el carro Estaba de allá enfrente Y veo como Un tipo Como una gaviota O sea Era un pájaro De color negro Pero que A ver si me voy a entender Te lo juro Si me vas a creer Estaba leteando Pero como que Hacía un estrobo Blanco negro Blanco negro Venía Y de repente Veo que Que viene Mi esposa Mi novia Si iba a meter A su carro Viene Dije Pichinga Se va a meter A esta madre Y yo ya reaccioné Que no es algo padre Y de repente Se desvió Pero venía de frente Hacia mí Y se desvió Y luego me di cuenta Yo tengo Un Cristo Ahí Tenía un Cristo Ahí en el departamento Entonces como que Dijo Ah carona Aquí no es Eso es lo único Como detalle Más así Pero a mi familia Han pasado cosas O sea A mi familia Lo he platicado Varias veces Que están jugando Con la ouija Y ahí A una tía Así le pasó Una cosa muy gacha Y tengo Tengo un primo Primo segundo A suyo no lo veo Pero primo de cariño Él es arquitecto Y resulta que Pues él estaba haciendo Sus planos Estaba haciendo algo En su estudio De construcción Y él estaba No sé si leyendo Un libro O algo así Y sintió Nada más Que le agarraron Los hombros Sintió así como que Ah es mi mujer Pero Él no volteó Así como estaba Tan concentrado Que ah es mi mujer Y él estaba leyendo Y él Se va Este Estaba tan en el pedo Que ya no supo A qué hora salió la mujer Nada más Dejó de Sentir Los hombros Ay we ten cabrón Oye No ande jugando La mija El tema es que Va con la mujer Oye este A qué hora Estás a ser lista Del estudio ¿Por qué? No pues que estaba leyendo Sentí que me agarraste Los hombros Y luego te saliste Ya no me di cuenta Y te iba a saludar A pedirte algo Pero se me fue el pedo Dijo la señora No he bajado Entra noche Ah cabrón Y ese es el único detalle Que le pasó a mi familia O sea a mí Te digo Y aparte que yo soy Súper maricón Para esos pedos Yo soy así Yo ya no veo películas De miedo Porque me dura Tres días el miedo Yo todavía No sé por qué Algo me pasó de chavo Yo entro a un cuarto oscuro Y localizo El switch Para prenderlo Y me volteo Y prendo Toda la vida De noche Ah si Ah si Jórrele De que cabrón Siempre volteo Por otra parte Tengo miedo A la oscuridad Es que bueno Pues de repente Cuando vas a un lugar Que no conoces Pues si sientes Algo Pero si es tu casa Ya está más cabrón En casa de mis papás Y no ha pasado nada O sea Nunca A nuestra familia Si Somos cuatro Mi hermana Mi papá Y yo Y afortunadamente Nunca nos pasó nada Papá Platicaba una historia Que por eso Lo de la ouija Si Él empezó a creer Primero Tengo unas tías En México Que estaban jugando A la ouija Y En paz descanse El padrastro De ellas Era Rosa Cruz Era de una De una tipo Pues es una Tengo entendido Que sea un tipo culto Bueno Es que Si es la Rosa Cruz Que de hecho Hay una aquí Por Felizúmen Es que no sé Una orden Una orden Es una orden Exactamente Lo que no sé Si sea como un brazo Diferente de los mazones Creo que es diferente No tengo idea Pero son Es gente que si Mueve Mueve Energías Es gente que está Muy poderosa En el sentido De la energía Espiritual Entonces Están jugando A la ouija Y ella Una amnistía Se empezó a sentir Que se le Metía algo A su cuerpo Ella se me está metiendo Algo Algo Extraño Y que le cambie La voz Y ese tipo De cosas Y ya Eran Cuatro personas Y el esposo De una de mis tías Estaba afuera En la sala Dijo yo no voy a jugar Yo si le tengo Mucho respeto Y miedo a estas cosas Entonces Como que dejen La puerta abierta Por si algo Empezaron Mi tío empezó A escuchar Los gritos De Se me está metiendo Algo Y aparentemente Eran unos ventanales Que estaban cerrados Se abrieron Aironazos O sea así de película ¿No? Y mi tío Quiso abrir La puerta Para entrar al cuarto Y que no No podía No podía Hasta que ya No sé quién Tumbó la ouija Y se aclamó Es que ese pedo De la ouija Está muy cabrón De mucho respeto Igual Y si van a jugar Que sea de la de Monte Carlo Que dice en la caja Los espíritus Se venden por separado Fíjate que hablando De esas cosas Esas de Monte Carlo Jalan Tengo entendido ¿No? Pues yo Me imagino Que deben dejar Al final de cuentas Estás invocando A alguien Independientemente De lo que sea Monte Carlo Ahorita te platico Platícame la historia Tuya No, no Dale, dale Para seguirle Con el de la ouija Mi papá Alguien Que omito su nombre Lo invita a jugar A la ouija Digo nadie Digo alguien Alguien Oye vamos a jugar a la ouija Me papá Porque dice Vamos a jugar a la ouija Entonces Y de repente Dice Soy tu tía fulana Y me hace cuenta Algo así como que Este Lupe muy enfermo Así era el mensaje Total así como Que acabo Pues mi tía Tengo entendido Que es La mamá La fallecida obviamente Es la mamá De mi tío Lupe Que tengo mucho De no verlos Todos eran del barrio Ahí de él Era Nuevo Repuelo De la Roma Es muy cerca Entonces papá dijo Pues déjeme ir a investigar Mi papá aparentemente No sabía Que Lupe y Raúl Eran hermanos Así Ya fallecieron Obviamente Pero En ese tiempo Estoy hablando Pues yo creo Mi papá tendría unos 20 años Y tiene 70 Hace 50 años Más o menos Entonces Fue a buscar A los hijos Del tío Lupe Y dice No pues mi papá Tenemos un mes De no saber de él Tenemos Sí Tiempo de no saber de él Un mes y medio Total Empiezan a investigar Dice Lo último que supimos Es que él estaba No sé Si en Yucatán Un pedo así Y no pues aquí no está Total Dieron con él Y está en un hospital En Chiapas Por alguna razón Total ya Fueron por él Lo trajeron Lupe y Raúl Estaban Estaban peleados Así Por alguna razón Se contentaron Total O sea Ese Ese mensaje De mi papá En efecto Dominó Hizo algo padre Mi papá Solamente fue A avisarles A los primos Oye primo Fíjate que Créemelo No traigo este mensaje Algo pasó Nomás para que investiguen Ah pues este Pasó toda esta historia Padre Pero creo que fue De la mamá de ellos El aviso De más allá O sea Fue algo Padre del más allá No fue algo de terror Si porque Normalmente es cosas De No está padre De culibilidad Es que me pasó En dos ocasiones Cerca del Panteón Que está ahí Del camino Las escobas Que está En Guadalupe Cerca de las De las casetas Ya es donde termina Este Miguel de la Madrid O lo que es Constitución Que va a las casetas De acá derecha Y es que por ahí Están unos moteles Atrás está El Río Santa Catarina Todavía Y atrás Está un panteón Que es este El camino De las escobas Este Cerca de Israel Cabazos Ahí en Guadalupe Pues mis suegros Viven por ese rumbo Y este Por ahí es el camino Y cortadas pasadas Calvazos A donde vivimos Porque si no Teníamos que ir Por otro lado Bajar Y Constitución Es más Mucho más En una ocasión Íbamos y pues La camioneta Y la camioneta Tenemos una camioneta Y este De repente Empezó a fallar Ahí cerca del panteón Le digo A mi esposa No pues Es una manguera Que no la he encontrado Pero pues mañana Le voy a seguir buscando Pero ya sé Qué es Nada más Échame la mano Este Alúzame con la linterna Y ya encontré Lo de la La manguera Y ya estaba Se había zafado Y la estaba yo Acomodando Y nada más Vi que la linterna Empezó a temblar La luz Y luego Qué pasó Es que me están hablando Dice mi esposa Lo sabes que Métete Súbete al carro Y yo aquí le sigo Ya con la linterna En la boca Ya me lo termino Y se escuchaba Chistidos Total Quédate Lo prendo Y ya Nos fuimos Es que En ese panteón Hay mucho Hay una fosa común De los muertos De los cadáveres Que encontraron Del huracán Gilberto Pues es gente que Pues obviamente Ahí anda Muchos En pena Y en otra ocasión Pasó de que Veníamos también De casa de mis suegros Íbamos a la casa Y este Íbamos Iba mi esposa Manejando en esa ocasión Vamos pasando Por la zona del panteón Y vemos como Una tipo nubecita Una neblina Pero baja Esa nubecita Y lo haches Que raro Nada más está esa nubecita Y luego nada más siento Que Choca contra el carro Y yo sentí Un madrazo Yo sentí Un chingazo Y no me podía mover Y no podía hablar ¿Cómo güey? No podía Qué pedo Yo sentí el golpe En el cuerpo Y no me podía mover No reaccionaba a mi cuerpo Y nada Y yo Y tú consciente Sí, consciente Ojos abiertos ¿Qué tienes? Y yo Nada, no podía Nada, nada Y ya estaba yo Tratando de hablar Y hasta que Me salió Un ching A tu madre Y ya me puedo mover Pero la energía Se me bajó Bien Cañón Bien Cañón Casi Casi Dormirte Sí Así Todo No me podía acomodar O sea Todo lo que pasa Y lo pregunto bien Sin ser O sea Sin quitarle lo serio El tema Todo lo que pasa En Ghost Si es real Muchas cosas Porque de repente Hay una Donde ¿Cómo estuvo? Alguien posee el cuerpo O sea Como que alguien posee el cuerpo De otra persona Y queda así como que En estado casi Sí Como que le quita Toda la energía Exacto Como dices tú Que están buscando luz Y en ese momento Yo creo que lo encontraron en mí Y dije Oye vamos Quita los fusibles Y vámonos Sí puede ser Porque sí Sentí bien gacho Porque sí sentí un golpe Ok O sea como es cuando Alguien te empuja O que va caminando Y que te topa Venías en el carro Yo venía de copiloto Yo no venía manejando Y la neblina ahí muy Y pegó del lado mío Ya Y pues así sentí Esa es que como cuando Vas caminando en el centro Una pregunta Tú no a lo mejor O sea esto A lo mejor es a través De tu esposa Pero tú a lo mejor No tendrás ese Rollo también Mediodón De De ser perceptivo A ciertas cosas No No creo Fíjate que no me ha pasado Nada como bueno Que digas tú Esto lo percibí Y sí me jaló No 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 carnal De hecho ya es mucha gente Me dice Es que por la música que escuchas Por eso te pasa El hombre Me hubieran este Me hubieran pasado Desde los 5 años Un chorro de cosas Pero no Oye esto es muy guapa La pareja ¿Quiénes son? Los galanes La galana Este es Frank Moro Y Frank te mamaste Julieta Rosen Es tu esposa Ella es Betty Beatriz ¿Qué se llama? Beatriz Ramírez Beatriz Ramírez Y esta es la casa De Colombia De Colombia Sí Esa es en Colombia Tengo una casa en Colombia Está con madre Está con madre Está bien chida Ok Sí porque la casa Nosotros Era este pedacito Debajo Oye Acá estabas Galanzón Pero sí traíamos Unos 10 15 kilos Arriba Sí Estaba más Más llenito Y además Este Estaba yo con Este Sabes que yo Me enfermé Yendo En el viaje De aquí para allá Y con la comida De allá No me cayó bien No hombre Y era de que Ahí me andaba Azurrando Esta foto Es en la taza de baño No casi casi Sabes que cuando estaba Mi cara Mi rostro Porque ella estaba Platicando Muchas cosas Que yo no sabía Que había vivido Ok wey En ese momento Ya contigo De casado O a lo mejor Algo antes Este Antes parece Antes Y no pues es que yo También no estaba mucho En la casa por trabajo Y la madre Y estaba platicando Cosas Y la madre O sea que lo vivió solita Yo me quedé Que pedo Y además Cuando estábamos Platicando la historia Estábamos Mi cuñado Roberto Que es hermano De mi esposa Que también Que también vivió En esa casa Nos pidió la casa Un tiempo Y le dijo Mi esposa No hombre Es que están pasando Cosas No aguantó Más de una semana Si le pasaron Cosas Pero gacho Fíjese Se metió en su cama Y moviendo Así como un animal Y que Así como que lo pescó Un gato De cuenta que Un gato Un perrillo Allá adentro Y lo pesca Y lo levanta Y no hay nada No mami Y que vio al niño En el pad En la cocina Y le aventó Sartén Y nada No aguantó Bueno Cuando estaba Platicando Se fue la luz Ahí en el estudio En Colombia En un par de ocasiones Y unas velas Que tenían Para ambientar Empezaron A crecer La flama La flama De la vela Ok Y era de que Ay wey Y si Yo sentía así como Que una Una opresión Para mi Si estuvo algo Incómodo Estuvo incómodo La grabación Por lo que pasó O también por lo que Porque me andabas Horrando Es que Allá Quise probar Pues Algo Si pegarle así como Al turista No 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 Probar algo conocido Ah Ok Y pues Ah pedí Ah una carnita asada Y no sé Que un bistecito Y la fregada No pues No me cayó Y a lo mejor Era carne de algún gato Que subió a una cama Y que no estaba No estaba Mi cuñado me la mandó Pero si era complicado No es que no conocimos Nada ya Pues iban a chambear No porque además Era Empezaba la pandemia Nos regresaron Tuvimos que grabar En chinga Y regresar antes Porque iban a cerrar Las fronteras Ya Ok Si Si fue Iba empezando La pandemia ¿Cómo se llama El documental? Haunted Latinoamérica Y es el primer capítulo De La Casa Maldita Sigue Si mal no estoy Si porque hay gente Que me ha dicho Mira te estoy bien O mejor eres tú Ok Mucha gente Es que tiene una cosa Compi Te ves ahí Más viejón Y no estás viejo Me voy a borrar Y además Esa ropa Ni es mía Ya Si Esa de que Me la pusieron Porque no Es que Hay que poner Total O sea como que fue Un documental Medio preparadito Puede ser Si Digo tampoco Iba a ir con playeras Acá de black metal Y así La onda Estaba padre No Si traía una abajo Y peinadillo Tenía una abajo Traía una playera Una playera Si una playera De una banda De metal Si mal no estoy Ay wey Es que no me acuerdo Si tengo fotos De ahí Del estudio O no nos permitieron Pero que traía yo Puesto Si mal no estoy Una playera De giborim Una banda De black metal Aquí de montar Si mal no recuerdo Y el pelillo Y el pelillo peinado Muy guapillo Si Si me peinaron Teníamos acá Es que traes Tú eres el pelo Muy chino Lo tengo ondulado No tan chino Es que papá Es muy chino Muy lleno Si y mamá Tiene cabello ondulado O sea que traigo Ahí de los dos Algo más compi Antes de irnos No no compadito nada Nada más que no se nos va a aparecer Algorita Esperemos que no Imagínate que la cucaracha Wey Se empieza así A en la O sea que se vaya Por toda la pared Ahí Eso sería como muy O que va Se baje por las escaleras Como la del lector Ah no me digas No 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 te seguimos compadre Arroba morocopalacios En facebook Twitter TikTok Instagram Twitch Que no le sé Y morocopalacios Oficial en youtube Ya está compadito Como siempre un placer Contigo Cuídense mucho Próximamente Recuerden El programa Pardeses Arroba gmail.com Para que nos manden su correo Y El septiembre El show de Pardeses Ya saben O está en Sabinas Y otra sorpresa más Para que Compren Con tiempo Ya más adelante Durante Pues el transcurso del mes Ya en nuestras redes sociales Ya con el flyer Anunciaremos ¿Dónde vamos a estar? Así es ¿Verdad? Así para que Nos pidan Nos ensuciar Por favor Cuídense mucho Y hasta siempre Gracias